¡Oh! ¡Qué maravillosa sorpresa! El tenerlos a ustedes como invitados e invitadas de mi reino. Por eso, les tengo un regalo. ¿Quieren ustedes escuchar una historia? Me alegra mucho. Esta historia es muy hermosa y sé que les va a gustar a todos y todas y tiene un mensaje muy especial. La historia se llama Carlota y su dragón mascota de Marisa Rebolledo Deschamps y Susana Ginesta Gamasa. Espero les guste y por mandato real, ¡que se venga la historia! ¡Es mentira! Aquí todos vamos a votar. ¡Que se venga la historia en la cuenta de uno, dos y tres! La princesa Carlota no es una princesa corriente de esas que aparecen en los cuentos. Ella es la princesa del país de los cuentos al revés. Un país donde todo es diferente y las princesas no sueñan con un príncipe azul, sino con viajar y ser astronautas. Carlota es una princesa muy divertida. Le encanta jugar con los animales, correr por el bosque, subirse por los árboles y sobre todo pasar horas y horas jugando y divirtiéndose con sus amigos y amigas. Ella no espera al príncipe mientras limpia el castillo, sino que se dedica a viajar y tener aventuras, a conocer nuevos sitios. Todo esto no vayan a pensar que lo hace sola, ¡que va! Ella siempre está acompañada de su mascota preferida, su dragón buba. Pero Carlota se hizo mayor y llegó a esa edad en el que muchas muchachas empiezan a tener novio. A ella no le preocupaba este tema porque había decidido no casarse de momento. Necesitaba el tiempo para viajar, vivir aventuras con su dragón y prepararse para ser astronauta. Pero al rey y a la reina, esa idea no les hacía tanta gracia. Todas las mañanas se levantaban con preocupación pensando que Carlota se iba a quedar soltera de por vida. Entendían que las princesas tenían que terminar sus cuentos casándose y no conocían el caso de ninguna que hubiera decidido ser astronauta y vivir su vida de manera independiente. Sus padres, el rey y la reina no paraban de repetirle que tenía que encontrar un marido para poder reinar. ¡Carlota, dejate ya de tanto animalito y buscate un marido! Le repetía el rey y la reina una y otra vez. La verdad, me gusta vivir en el castillo con mis mascotas y hacer cosas divertidas y estudiar para ser astronauta. Yo no quiero casarme todavía. Me quedan muchas cosas por ver y aventuras por vivir. Esta chica no entra en razón. Algo debemos hacer, dijo el rey. Así que el rey y la reina a la semana siguiente fueron muy temprano a los aposentos de Carlota para despertarla. ¡Venga, Carlota! ¡Levántate! ¡Que hemos preparado una gran sorpresa para ti! ¡Así que ponte muy guapa! ¡Vamos a celebrar una fiesta! Carlota emocionada se levantó de un salto. Se puso su mejor vestido y abrió la ventana para contemplar el hermoso día que hacía. Pero para su sorpresa, lo que Carlota vio fue una fila de príncipes esperando a ser elegidos para convertirse en su esposo. No me puedo creer que me hayan hecho algo así. Cuando saben muy bien que yo no quiero casarme. Y ahora no puedo decirles que se vayan porque sería de muy mala educación. La princesa se puso a pensar hasta que se le ocurrió una gran idea. Aquel que quisiera casarse con ella debería superar una prueba. Pero claro, estas pruebas serían muy duras para que así ningún príncipe la superara y Carlota pudiera seguir soltera y tan feliz en su castillo. De este modo comenzó la fiesta. Carlota se preparó entre todos los príncipes y explicó sus intenciones. Pero de entre todos los príncipes quedaron cinco deseosos de enamorar a Carlota. El primero que se atrevió a pasar por las pruebas de Carlota fue el príncipe Margarito. Que era un chico muy amable, tierno, educado y un gran amante de la naturaleza. Tanto le gustaba que en su palacio tenía un gran jardín repleto de cientos y cientos de flores preciosas, algunas muy extrañas, que cuidaba y regaba con mucho cariño. Como Margarito era un príncipe sensible y tierno, al que le encantaban las flores y las plantas, se había especializado en sus olores, formas y colores. Carlota, impresionada por su afición, decidió mandarlo al jardín encantado con una cesta llena de comida para que buscara sus pequeñas babosas y les diera su almuerzo. El príncipe Margarito agarró la cesta con entusiasmo y se adentró en el jardín encantado. Iba buscando con la mirada clavada en el suelo a las babosas de Carlota, imaginando que serían diminutas. Cuando de pronto, su cabeza chocó con una cosa viscosa y pegajosa, color amarillo. Margarito levantó la mirada. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando descubrió que las babosas de Carlota no eran del tamaño que él imaginaba? ¡Eran gigantes! Margarito salió corriendo horrorizado y poseído por un miedo insoportable. Se asustó tanto al ver el tamaño de los animalitos, que comenzó a llorar sin encontrar consuelo en ninguna de las aclaraciones que le daba Carlota. Margarito, tranquilo, si no hacen nada, son buenas y no muerden. Le dijo Carlota, pero el príncipe Margarito se marchó desconsolado de la fiesta. Ahí Carlota comprendió algo muy importante. Y es que los príncipes también pueden sentir miedo, no todos son valientes. El siguiente fue el príncipe Danzarín. Era un chico muy inquieto, al que le encantaba pasarse el día cantando y bailando y haciendo piruetes. Así que Carlota le propuso lo siguiente. Si conseguís bailar durante 24 horas seguidas sin parar ni un solo segundo, me casaré contigo. Entonces el príncipe Danzarín se puso a bailar muy animado y feliz. Y así estuvo una hora, dos horas, tres horas. Y ya no bailaba tan animado, porque Danzarín estaba cansado y le donían los pies y la espalda. Cuando llevaba siete agotadoras horas bailando sin parar, de repente comenzó a ponerse de color rojo, morado, azul, verde, amarillo, bueno, de todos los colores. Entonces se desplomó en el suelo muerto de cansancio y se empezó a quejar de dolor. ¡Ay! ¡Ay mis riñones! ¡Ay mis pies! Y Carlota aprendió que los chicos también se cansan, sienten dolor y no siempre tienen por qué ser fuertes. El próximo fue el príncipe Oscar, al que le encantaba ir siempre muy limpio e impecable. Y además era un gran jinete y le encantaba presumir de su buen gusto y buenas maneras mientras montaba en sus también limpios e impecables corceles. Entonces Carlota, como prueba para casarse con ella, le propuso que domara su caballo. Pero el caballo de Carlota era indomable y nadie nunca había conseguido montarse en él. El príncipe Oscar, con mucho cuidado para no mancharse, entró en el establo, donde se encontraba el indomable caballo de Carlota. Y en su intento de domarlo, lo único que consiguió fue que el caballo de una patada lo tirara contra el pan, manchándole toda la ropa. El príncipe, al verse lleno de lodo, se enfadó muchísimo porque no soportaba estar sucio. Y así Carlota aprendió que a los chicos también les gusta arreglarse y estar guapos. Aunque la princesa le explicó a Oscar que no pasa nada por ensuciarse y que debía disfrutar y jugar, no estar pendiente únicamente de que su ropa estuviera limpia. Esa tarde, Carlota conoció al cuarto príncipe, el príncipe Maderucho. Era simpático y alegre, aunque algo arrogante. Presumía de arrancar con sus brazos los troncos fuertes y rígidos que se encontraban en los bosques. Él buscaba árboles grandes y altos y sin pensarlo los arrancaba. Así que Carlota, tras observar atentamente a Maderucho, decidió retarle con la siguiente prueba. Maderucho, tendrás que ir al bosque mágico y ahí vas a buscar el árbol más fuerte. Cuando lo encontrás, lo arrancás desde su tronco y me lo traes al palacio. Maderucho emprendió su marcha y previsto de su fuerza se adentró en el bosque. Así comenzó a buscar el árbol más grande. De lo que él no era consciente es que en el bosque de Carlota los árboles son diferentes. Allí cuando uno de estos está cansado, se levanta y busca un lugar con sombra. Sí, como escuchan, los árboles caminan y no solo eso, también son capaces de hablar. Carlota decidió ir detrás de Maderucho para ver la reacción que éste tenía cuando descubriera que los árboles estaban tan vivos. Enseguida Maderucho encontró el árbol más alto y fuerte. Estaba en el centro del bosque. A primera vista parecía un árbol normal, pero qué sorpresa se llevó cuando al tratar de arrancarlo, notó como algo le golpeaba en la cabeza para llamarlo. ¡Hey! ¿Qué será esto que siento en la cabeza? pensó Maderucho. ¿Será una rama que se habrá caído o una hoja quizá? Pero el árbol volvió a golpearle. Maderucho levantó la mirada y cuando vio que el árbol se movía, se quedó quieto como una estatua. ¡Pero qué haces tratando de levantarme! preguntó el árbol. ¿No me querrás arrancar, verdad? Maderucho, asustado, le contestó. No, sólo quería recoger un trozo de madera. ¿Un trozo de mi tronco? ¿Estás loco? ¿Sabes el daño que me haces? Es como que si cortaras un trozo de mi barriga. ¡Ni se te ocurra! le gritó el árbol. Maderucho se puso a pensar en todos los árboles que había arrancado antes. Y de pronto le entró una pena terrible. Tanta era esa pena que Maderucho se puso a llorar. Y aunque Carlota intentó consolarlo, no hubo manera de que parara. Carlota comprendió que los chicos también lloran. El príncipe Maderucho estaba avergonzado porque una chica lo había visto llorar. Pero la princesa le explicó que los chicos y las chicas tienen sentimientos y sienten miedo. Y no es malo demostrarlo. Tras esto, el príncipe Maderucho volvió a su reino para cuidar de sus bosques y sus árboles. El último príncipe que accedió a superar las pruebas de Carlota fue el príncipe Canijín. Alguien muy simpático y alegre que le encantaba viajar y divertirse. Carlota pensó en su última prueba y tuvo una idea. Le pediría a Canijín que acompañara al rey y a la reina de compras. Pero el rey y la reina solían hacer grandes compras, porque tenían muy poco tiempo. Así que cuando iban de compra lo hacían para todo el año. Al principio Canijín cargaba sin problema todos los paquetes. Pero cuando ya llevaba tres pares de zapatos, dos palmeras, kilos de peras y manzanas y varias cajas de leche, decidió pararse. Estaba horrorizado de ver todas las cosas que compraban y de cómo lo hacían cargarlas. Con firmeza decidió soltar las cosas y con voz tajante afirmó. Bueno, bueno, ¿pero esto qué es? Yo ya no puedo más. Todas estas cosas pesan muchísimo y yo no soy un príncipe fuerte. Estoy cansado y además pienso que no es justo. Yo ya cargué todo mientras el rey y la reina van con las manos vacías. Esto no es justo. Como tampoco es que una princesa me tenga que poner pruebas para casarme con ella. Nos casaremos si ella está de acuerdo. Bueno, si los dos estamos de acuerdo. Y si alguno no quiere compromiso, pues no pasa nada quedarse soltero o soltera. ¿Verdad, Carlota? Carlota no podía creer lo que el príncipe canijín estaba diciendo. Por fin encontraba a alguien que estaba de acuerdo con ella. Y lo mejor de todo, Carlota estaba radiante de felicidad porque había demostrado a sus padres que no era necesario ser una princesa y casarse y que todos los príncipes no tienen por qué ser valientes y fuertes. Con Margarito habían aprendido que los chicos también sienten miedo. Con Danzarín, que también se cansan. Y con Maderucho, que pueden sentir pena y llorar. Con Oscar, que les gusta estar guapos. Y con Canijín, que no siempre son fuertes. El rey y la reina comprendieron por fin que existen princesas que se casan y otras que no. Entendieron que las dos opciones son buenas, siempre que ellas sean felices. Lo importante es que cada princesa elija su opción libremente y termine su cuento donde y con quien más le parezca. Pero saben una cosa. Canijín y Carlota se hicieron muy amigos. Pero Canijín era un príncipe algo miedoso y le asustaban las noches de tormenta. Cuando esto sucedía, Carlota le invitaba a hacer un juego para ahuyentar el miedo a la tormenta. Desde entonces, Carlota es la princesa del país de la igualdad. Un país donde todos y todas pueden hacer las mismas cosas. Donde se juega con los mismos juguetes y se comparten los colores. Es un país en definitiva, donde todas las personas tienen los mismos derechos y deberes. ¿Qué les pareció la historia, niños y niñas? ¡Ja, ja! ¿Les gustó? ¡Qué bueno! A mí también me gustó mucho. En este reino se escuchan historias maravillosas, así como en muchos otros lugares. Y por eso el mensaje que tiene esta historia es tan importante. ¿Ustedes quieren que exista un reino como el de Carlota en todas las partes del mundo? ¡Ah! Pues yo también. Así que por mandato real, vamos a empezar a entendernos, a comprendernos mejor y a llevarnos mejor. Porque solo nosotros juntos podemos hacer un reino justo para todos y todas. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!